Bueno, habrá que ver qué sucede con eso, pero vamos a repasar cómo están los alquileres y qué es lo que se viene en distintos barrios. Es un informe muy interesante que hicieron en el 12TV, que muestra que estos son los valores hoy, ¿no? Así está el mercado hoy, antes de la vigencia, de la entrada en vigencia del DNU de Milley. En Nueva Córdoba, un departamento de un dormitorio, un relevamiento que hizo en uno de los principales portales web, el equipo del 12TV. En Nueva Córdoba, todos son departamentos de un dormitorio, con expensas. Tipo para estudiantes, no para una familia. Con expensas incluidas. Hoy por hoy cuesta 300.000 pesos por mes, en Nueva Córdoba. El más bajo, el 188.000, pero claro, hay de 400.000 si es en un edificio nuevo con amenities de categoría. Es un Nueva Córdoba. Después, en el centro, el valor promedio hoy, diciembre de 2023, que va a ocurrir el mes que viene, es algo completamente incierto. Largo plazo. Hoy, el centro, 258.000 pesos, con las expensas incluidas. El piso en el centro está en 220.000 pesos. Bueno, parecido es el panorama en general Paz, Fede, ¿no? 254.000 pesos, con un piso de 175.000. En Güemes, 240.000 el promedio, con un piso de 220.000. Va bajando en Alverde, a medida que uno se aleja del centro, 230.000 pesos el precio del departamento de un dormitorio promedio, 170.000 pesos el más bajo. En Cofico, 220.000 el promedio. Y en Alta Córdoba, 203.000 pesos por mes el precio promedio del alquiler de un departamento de un dormitorio, con las expensas incluidas. Bueno, suponer, imaginar lo que puede pasar en enero, en febrero, en marzo, es aventurarse, convengamos, a un terreno desconocido, Fede, ¿no? Claramente vamos a tener meses muy vertiginosos, ¿no? Está calculada una inflación de diciembre de entre el 25 y el 30%, para enero se proyecta otro tanto, febrero parece largo plazo, ¿no? Y un verano muy caliente en el Congreso también y en la justicia, porque ya hay 30 amparos intentando frenar el mega DNU de Emile.